Tiene la palabra la diputada Gabriela Esteves. Muchas gracias, señor Presidente. La verdad que yo venía preparada para otra cosa, para defender un proyecto que ya tiene media sanción en el Senado, que es el de emergencia laboral en fabricaciones militares, que contemplaba la reincorporación de todos los trabajadores y trabajadoras despedidos, y que además también hablaba de que se pudiese armar una mesa de discusión con los trabajadores para volver a reactivar todo el predio de fabricaciones militares, entendiéndolo como un recurso estratégico de la defensa nacional. Pero bueno, el oficialismo se encaprichó en no darnos la posibilidad de debatir algo que viene sucediendo sistemáticamente en este Congreso, donde la verdad que los diputados y las diputadas que trabajamos y que intentamos presentar proyectos para mejorarle la vida a la gente en este contexto tan adverso que han generado ustedes, no podemos llegar nunca a debatir y no podemos nunca llegar a darle respuestas concretas a las necesidades del pueblo que hoy se expresaba en las calles aquí en frente al Congreso, esperando un poco más de nosotros de lo que le venimos dando, porque la realidad concreta es que desde que ustedes son gobierno no le hemos podido dar una sola respuesta al pueblo argentino. Hoy los trabajadores y trabajadoras de fabricaciones militares de Córdoba, de Santa Fe, de Capital, estaban esperando otra cosa de nosotros, estaban esperando lograr la sanción completa y tener una ley que frene los despidos y además sentar un precedente que permita que otros organismos del Estado pudieran pelear por lo mismo, por la reincorporación de los trabajadores despedidos y por volver a creer en la posibilidad de que haya un Estado que permita estar cerca de la gente y que genere las herramientas necesarias para paliar esta crisis y para salir a esta crisis que ustedes también generaron. Bueno, lamentablemente eso no lo pudimos hacer, no pudimos dar ni una sola respuesta porque ni siquiera hemos podido discutir los proyectos. Simplemente bajaron para no darnos esa posibilidad, para obstaculizar, para seguir en lo mismo que vienen haciendo desde el primer momento que es complicarle la vida a la gente, al pueblo argentino, restarle capacidad adquisitiva al salario, quitarles la posibilidad de tener un salario digno, quitarles la posibilidad de pensar en el futuro y de proyectarse. La verdad que uno se siente muy mal, yo escuché a varios diputados y diputados hoy expresarse diciendo lo frustrante que es tener la enorme responsabilidad de representar al pueblo y venir acá y saber que no se puede hacer nada porque del otro lado permanentemente van a estar poniendo vallas para que no podamos avanzar en absolutamente nada. Yo quiero decirles a esos trabajadores y trabajadoras de Córdoba, de Santa Fe, de Hacha, de Capital, de la Dirección Nacional de Fabricaciones Militares, que vamos a seguir dando la pelea, que no nos vamos a resignar en esto, que venimos acompañándolos desde el principio y que vamos a seguir hasta que este proyecto salga y hasta que reincorporen a todos esos trabajadores despedidos y además hasta que reabran la planta de Azul. Y no solamente eso, sino también que retomen todos los proyectos que dieron de baja simplemente para vaciarlo y para hacer negocios, porque en realidad lo que hicieron fue dar de baja un montón de proyectos que se estaban llevando adelante por parte de fábricas militares para poder comprar todo eso afuera y hacer negocios. Eso es lo que vienen haciendo desde que llegaron al gobierno y para eso llegaron al gobierno también. Les decimos que no vamos a bajar los brazos a ellos y a todos los trabajadores de los diferentes organismos del Estado que gracias a sus definiciones políticas de vaciamiento se han quedado sin trabajo. Y en esto quiero hablar de los trabajadores y trabajadoras de la Secretaría de Agricultura Familiar, de TELAM, de INTI, de INTA, que también están esperando una respuesta de este Congreso. Yo les pido a todos los diputados y diputadas que dejemos de estar dándole la espalda al pueblo argentino. Están esperando un poquito más de nosotros. Están esperando que les demos soluciones concretas. La gente no llega a fin de mes, no tienen trabajos. Están empezando a ir otra vez los jóvenes a vivir otros países porque no tienen expectativa acá. Asumamos la responsabilidad por la cual nos votaron. Empecemos a trabajar en serio. Generemos proyectos que de verdad le den respuesta a las necesidades del pueblo argentino. La verdad que a mí me da vergüenza decir que aquellos que están sentados de esa bancada son colegas míos, no son colegas. Si fuesen colegas estarían trabajando para el pueblo. Y la verdad que hoy el pueblo argentino siente vergüenza de los representantes que tienen. Yo no me siento identificada con ustedes. Yo me siento una trabajadora más que hoy está decepcionada porque no pudieron dar una sola respuesta. Muchas gracias. Muchas gracias señora diputada. ¡Gracias! ¡Gracias!